No, esto ten cuidado, es como, ¿sabes? El de la carrera ese Pues tienes que ir subiendo para arriba O sea, pero ten cuidado que no te pille, que si no te elimina, ¿sabes? Que el fango este que va subiendo, es como el de la montaña, ¿sabes? Pero otra versión Yo un día con el manilo y con... Hostia, pensé que te había echado para atrás Yo un día con el manilo y con el Antonio, se cayeron los dos Y me acabé clasificando yo, no sé ni cómo en este Me cago en 10, ten cuidado con los ventiladores Ten cuidado con los ventiladores, ¿eh, Samus? Sí, porque te caíste, no te preocupes Nada, tranqui, estoy yo aún Tío, a mí esto es lo de la antigravedad rara Me raya, me raya que flipas Vale, 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 vale Y ahora ya... Me cago... ¡Uf! ¡Qué suerte acabo de tener! No lo había ni visto, chaval Tírame para adelante Espera Me queda chocar aquí para impulsarme, pero bueno, da igual Y ya está, ya está Vale, 29 puntos Aquí no suele llegar mucha gente Es lo bueno Vamos segundos Vale, este se va a la verga ya Efectivamente, se fue a la verga Y este también se va a caer Ahí está Queda este, creo Y ya está Hemos pasado Hemos pasado y de segundo, ¿sabes, Samus? Es que lo que pasa, aquí sé que hay mucha gente Pero es mejor, ¿sabes? Que no... Si llegamos todos es mejor ¡Me cago en 10! Esto ya puede ser final, ¿eh? Yo creo que uno más y el final Meca Hostia, al de la cola, tío Ganamos el otro día en este Sí, pero porque Nos tocó un guiri que era buenísimo Sí Porque cuando eres tres en escuadrones Te mete uno random, ¿sabes? Y era un guiri Y era buenísimo Porque tenía la skin del lobo dorado Aunque esa es una... Bueno, bastante Uf, intenté robar la cola, Samus Es lo único La agarras en el R2 La tiene ahora mismo un tipo La clave está en esperar No, solo hay una cola Yo la acabo de robar Yo la acabo de robar A ver si no me la quitan No, no, tú no la... Es por eso la tiene uno aquí, ¿sabes? En plan, es así Me la van a robar Me la acaban de robar Vale No, 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 Samus Solo es una cola y es la dorada esa Que es como un mapache A ver si viene para aquí el Hambo A ver, yo robé una, pero... O sea, a ver, solo hay una, ¿sabes? Y tienes que acabar con ella para ganar Uno de los dos Tú o yo, ¿sabes? Para que ganemos nosotros, claro Me cago en 10, tío Este sabe jugar, ¿eh? Este sabe jugar Venga, te la quito Te la quito La tengo yo ahora mismo A ver si aguanto los 20 segundos O sea, si me agarras aquí alguno Es que me da mucho miedo Que me venga por aquí alguno, ¿sabes? Míralo a este Vale, no me llega No me llega Vale, ya está Ganamos Mima Creo que la primera Dos veces seguirá ganando en este modo Y son las primeras veces, macho Espectacular Mima Se notan las horas Se notan las horas echadas